La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto supergiro más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3817 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Coutier, el de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea, del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior, el 0010 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premio Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo del de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 8 En la segunda balota Tenemos el número 1 En la tercera balota Tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 81-12 Es el número ganador Del sorteo de hoy 23 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Mates En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que pueda ganar Feliz noche